Soy Jensi Contreras Ortiz, profesora de la maestría en gobierno urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy estamos invitando a todos los interesados en nuestro programa de maestría a que visiten nuestro sitio web y puedan encontrar toda la información relacionada con el programa. Todos los aspirantes pueden encontrar en nuestro programa un conjunto de materias que están asociadas a formar al egresado en temas relacionados con el gobierno urbano, con las instituciones políticas, con las políticas públicas y la política urbana, con las dinámicas y las realidades territoriales a las que se enfrentan las distintas ciudades latinoamericanas y sus relaciones con el ámbito global, local. Y en ese sentido queremos vincular a todo tipo de profesionales en razón a que el programa es interdisciplinario, esa es una de sus mayores riquezas, enfocado por supuesto a aquellos que están interesados en el análisis de políticas públicas, políticas urbanas, pero adicionalmente a aquellos tomadores de decisiones que participan del ejercicio político en nuestro país y que están interesados también en desarrollar análisis sobre la ciudad actual, contemporánea, sus relaciones territoriales y con el mundo. Los invitamos entonces a visitar nuestra página de internet, a informarse sobre el programa, nuestros docentes y todas las actividades académicas que tenemos preparadas para ustedes en esta cuarta cohorte de la maestría en gobierno urbano.